y y y y y A ver si se ha olvidado de la morrería. A ver si está bien. Como él no se reconoce. A ver si. A ver si. Estaba arriba. En el techo frente ahí. Era una morrería pura pura. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si lo voy a volar aquí con el gavilancho. Tengo como 3. 3 carturas que voy a volar con el gavilancho. Hacerlo. Hacerlo mañana van para. Tengo 3 en break. Tengo 6 carturas que hay aquí. Eso que. Le ve. 4 para el gallego. 2 para el otro que está en la vega. Ahí tengo como 6 más ahí. Qué cosa de todo. Me ve bien como se enamora la morrería rica. Se enamora de todo mundo. Un poco. Un poco a lo mejor. Un poco a lo mejor. El dueño lo reconoce. Un azulito con la cola. No se llama, no me acuerdo como se diga eso, es el que nada atrás, que lindo está, está sin anillo, me refiero a que me hubiera dado vuelta, la de peña, esta parte, miren esta que lindo está también, tiene que ser para la familia, está bueno para cazar a aquellos, y entonces, este, saturado también, es increíble, póngale el higuito que se lo voy a volver, está bien. Gracias. Gracias por ver el video.